Esto es Subterfuge Radio. Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Simpatía por la industria musical, el podcast propulsado desde Subterfuge Radio, donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. Hoy recibimos una historia casi de novela, de cómo la vida te coloca y recoloca con la única brújula de tus propios impulsos y, en el caso de la música, de la pasión que ésta nos genera. Nuestro invitado de hoy lleva ya 30 años alrededor del mundo de la medrodía y de las canciones, con el corazón disperso en distintos continentes y escenarios vitales, pero siempre con el entusiasmo por lo que hace como bandera. Un placer recibir hoy, en el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante, en esta nueva entrega de Simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio, a la voz, la palabra y la experiencia de José Ramón del Río. Bienvenido. Muchas gracias. J.R. Se me hace raro, se me hace raro, de pronto, claro, tenemos una relación de muchos años y, bueno, primero que nada, te las gracias por estas palabras tan bonitas que has dicho en mi presentación y, bueno, me siento en casa, me siento más que nunca metido dentro de este concepto tan bonito que has desarrollado como podcast, que es lo de la simpatía por la industria. Qué bonita esta iniciativa, que de alguna manera rescata la memoria y las vivencias de las personas que llevamos tiempo trabajando en la industria de la música. Tengo que decirte que la nueva generación de ejecutivos en la industria de la música escucha tu podcast. De hecho, muchos de los jóvenes becarios se acercan y me dicen, he escuchado al último, no conocía a esta persona. Yo creo que está siendo enriquecedor y creo que es importante. Así que gracias por invitarme a formar parte de este programa y, bueno, aquí me tienes para lo que necesites y ir desgranando un poquito los recuerdos y, como tú dices, la pasión que sentimos todos por este negocio de la música. Genial. Bueno, la verdad es que podías haber estado mucho antes, primero porque para mí, aparte de ser mi amigo desde hace mucho tiempo, eres industria. Si hay alguien, creo que hay una serie de personas que son como los cromos necesarios para entender lo que ha pasado en los últimos 30 años y ahí estás. Y en cuanto a lo que has dicho del simpatía, pues efectivamente creo que además es lo más gratificante de lo que estamos haciendo. Al final que las nuevas generaciones también, que bueno, que ahora tienen tantos inputs de formación, con escuelas de negocio y todo esto, pero yo creo que no hay nada como la experiencia de las personas y poder transmitirlo, pues ser lo más enriquecedor de todo. Totalmente. Así que nada, gracias también a ti por tus palabras. Bueno, creo que para arrancar considero más que necesario que compartas con todos nosotros y entonces esa historia, que yo ya me la sé, que me las cuentan muchas veces en pequeños capítulos, en capítulos completos, en una barra a un bar o en otro sitio, que lleva desde tu Cuba natal y te trae hasta España. Pues sí, a ver cómo voy a ir manando en algunos retrasos lo más esencial y lo más útil para que esto no se convierta en una cosa larga. Pero bueno, lo que te cuento, yo nací en Cuba, me crié ahí hasta los 18 años, marché a estudiar una carrera de periodismo internacional a Moscú, en la época en la que estaba justo ocurriendo un cambio político muy importante a nivel global, que era la caída del comunismo, el inicio de la peristroica y de la glasnos. Yo estaba estudiando y viví ese cambio en primera persona. En esa época de mi vida yo ya era un joven estudiante que tenía una gran pasión por la literatura, por el mundo de la música. De hecho, escribí alguna que otra crónica de todo lo que estaba pasando en el momento de la explosión del rock ruso de esa época. Y bueno, en esa etapa de mi vida participé creando facsibles de poesía, de cuentos y ensayos de estudiantes que estábamos viviendo ese proceso de cambio tan importante que significaba de pronto la caída del telón de acero y el principio de una etapa nueva de convivencia entre lo que sería la antigua Unión Soviética y el resto del mundo. Bueno, estando en ese periodo allí, pues de pronto por una cuestión política, que no voy a entrar ahora porque es todo muy largo y tal, yo decido exiliarme en España. Paso primero por Hungría. De Hungría llego a Barcelona y vivo nueve años en Barcelona, ciudad a la que llego justo en el año 90, un proceso, un momento muy interesante porque era la Barcelona preolímpica. Había una ebullición social, económica y política muy interesante en Barcelona en esa época y yo llegué y lo primero que hice fue matricular en la Escuela, en la Universidad de Beate, de Beaterra, donde me convalidaron las asignaturas que traía de Rusia, donde no pude acabar la carrera, donde estuve prácticamente cuatro años y medio. Y bueno, y simultáneamente también me matriculé en la Escuela de Cine de Barcelona, que era se llamaba en aquella época Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, me matriculé en la dirección cinematográfica y mientras tanto trabajaba en un bar y todos trabajaban lo que podía para sobrevivir, pero creo que fue una experiencia vital, súper chula y súper bonita para mí de pronto ver cómo mi vida cambió de golpe, abandonar mi país, abandonar los sueños y digamos una ruta, una historia que tenía prácticamente como preescrita y de pronto presentarme de golpe en España sin padrino. ¿Y no profías a nadie? A nadie, absolutamente a nadie. Era pronto, era jugar al azar, era tirar los dados y era apostar y llegué aquí con 420 euros en el bolsillo y bueno, mucho miedo, pero también mucha conciencia de que el que la sigue la consigue y que todo estaba por escribir. Un cambio tan radical, ¿no? De Cuba a Rusia, con 4 años y de Rusia a Barcelona. Bueno, ahí ya estudias periodismo, como decías, el máster en cine, que ha sido siempre una de tus pasiones y entras y ya empiezas también a relacionarte con el mundo de la música a raíz del magazine El Manicero, ¿no? Que es una revista que montáis prácticamente. Sí, de hecho, mira, te he traído un ejemplo para que lo veas físicamente porque de alguna manera ya, incluso en estos días hubo gente que me preguntó, me llamó una chica de una biblioteca porque quería coleccionar las revistas y el problema que tengo es que los ejemplares que tengo son pocos ya, los guardo como si fueran una joya. A ver, lo que sucede en esa época es que yo estando en la universidad, de pronto, un día descubro una revista que se llama Show Press, que dirigía Jordi Rueda, que es un gran personaje de la industria musical española, creo que un día debería llamarlo y entrevistarlo también. Y me di cuenta de que había un mundo de información sobre la industria discográfica española y latina en esa época que me fascinó. Y entonces comencé a pensar en la idea de crear una revista que no fuese una revista solo para profesionales, sino que fuese una revista dedicada a los consumidores de la música latina en ese momento. Descubrí que había como un nicho y una posibilidad para esa Barcelona que estaba en ese momento descubriendo con varias discotecas que programaban música latina. Era un momento de eclosión de la salsa, del merengue. Y bueno, pues tuve la suerte en el camino, encontrarme ante una posibilidad de poder generar un proyecto musical en formato de revista. Pero ¿cómo lo haces si no tienes recursos, si no tienes experiencia para editar una revista? Entonces lo primero que hice fue a través de esta revista de Jordi Rueda, pues tomé nombre de todas las compañías discográficas, empresas de management, personas importantes de la industria. Me fui con unas hojitas debajo del brazo presentándole un proyecto de una revista que todavía ni siquiera sabía yo que iba a salir. Tuve la suerte de encontrarme por el camino con Enrique Romero, un colega colombiano, que en paz descanse, que entre los dos, nuestra pasión por la música, nuestro amor por la música latina y sobre todo por la necesidad de crear un mensaje, de un poco de traer la música latina y un poco de quitarle ese estigma de que es una música que no era una música bien recibida aquí en España, pues creamos una revista. Tuvimos la suerte que en el camino nos ayudó a América Sánchez, que es un gran diseñador, que nos ayudó a preparar lo que es el logotipo de la revista y el diseño. América Sánchez, para que muchos, los que no los conozcan, sabrán, es una de las figuras de claves del diseño en Barcelona y es un apasionado, es un argentino apasionado por la música latina y bueno, yo creé esa revista junto con Enrique Romero, el coordinador editorial y en ese periodo pues generamos en Barcelona una especie como de movimiento muy interesante, hacíamos fiestas de presentación en la Sala Apolo de todos nuestros números y bueno, esta revista fue la que de alguna manera me puso en contacto con la industria discográfica. Hay una mención especial que no quiero dejar de tener cuando recuerdo mi proceso con la revista El Manicero, que fue haber conocido a Óscar Gómez y a su hermano Jorge, que en aquella época eran los dueños de Bad Records, que era la compañía discográfica latina por excelencia más poderosa que había en España. Ellos dos fueron para mí como un punto de inspiración y un punto casi como de ejemplo a seguir. Son cubanos como yo y la verdad me tendieron una mano, fueron ellos los primeros que me echaron una mano, los primeros que me pusieron un acuerdo de publicidad con la revista. De hecho, gracias a Óscar y a Jorge conocí a Celia Cruz, que es portada del número cero de la revista El Manicero, que para mí fue muy emocionante, como ellos me brindaron esa oportunidad, me invitaron aquí a Madrid, tuve una cena con Celia. No te puedes imaginar lo emotivo que fue para mí, como cubano que vive exiliado, encontrarme con un mito tan grande de la música mundial, pero de mi tierra. Entonces, no quería dejar de olvidar de mencionarlos a ellos, porque la revista tuvo éxito, entre muchas cosas, al buen trabajo periodístico, al buen trabajo de selección que hicimos de los materiales de los que hablábamos, pero sobre todo la ayuda de Jorge y Óscar, que nos dieron ese primer empujoncito desde el punto de vista publicitario. Después ya entraron marcas y entraron otras compañías, y después ellos incluso me ayudaron también a contactar y a entrevistar a Tito Puente, a Edi Palmieri, y bueno, ya que ellos siguió de una forma que al final, bueno, llegamos incluso a tener una portada con Juan Luis Guerra, que fue un número muy emocionante también. Bueno, en fin, no quería dejar de mencionar esto, porque para los inicios de cualquier negocio siempre hay gente que te ignora, pero después ahí también hay gente maravillosa, mágica, que te echó una mano, ¿no? Y ellos estuvieron ahí y confiaron en nosotros. Hay un detalle curioso, muy interesante. En esa época conozco una chica que se llama Aima Grass, que trabajaba en Manzana, y fue tremendamente, me sorprendió mucho la forma en la que me brindó toda la información del sello, me mandó discos, bueno, una profesional como la copa de un pino. Bueno, sabes que has estado invitada aquí y hablo además de ese capítulo, de ese pasaje. Y fue muy interesante como años más tarde me acordaba de ella y la llamé a trabajar conmigo en el sello Yerbagüena. Sí, por eso no, ahora llegaremos. Pero ya llegaremos. ¿Cuántos números de la revista salieron? Yo estuve trabajando hasta el número, creo que fue seis o siete, creo que se hicieron trece o catorce números. Yo después ya, hay un periodo en el que yo decido marcharme porque de las compañías discográficas, sobre todo una persona que se llama Narcís Rebollo, que trabajaba en BMG en esa época, me encarga un trabajo de promoción. Un día que le traigo la revista, él trabajaba en BMG, me encargó que hiciera la promoción de un disco recopilatorio de música latina. Después me pasó lo mismo con Manzana y ya comencé a tener trabajos como de freelance en diferentes sellos latinos. Y decido separarme de Enrique, él se queda con la revista y continúa con otros socios. Y justo en ese periodo comienzo a trabajar yo en una compañía catalana que se crea, se llama Cosmopolitan Caribbean Music, cuyo sello es Magic Music. Y es un sello especializado de música cubana. Nosotros lanzamos en esa época a Lucrecia, el primer disco de Lucrecia. Bueno, lanzamos dos discos. El primero, Me debes un beso y creo que el segundo se llamaba Indomable. Y bueno, mira qué buen acierto. Años más tarde, Lucrecia se convirtió en una figura importantísima dentro de la música latina aquí en España y en Latinoamérica. Y después, bueno, ya pasó a ser un personaje más mainstream dentro de la música, gracias a su colaboración en formatos de televisión española. ¿Y esa compañía Cosmopolitan ya estaba y duró unos años? No, no. La compañía se creó especialmente. De hecho, eran dos socios. Uno de ellos era un empresario catalán, Francis Cabeza, y el otro era Joan Carlos Dobal. Ah, vale. Joan Carlos Dobal, de Pick Up. Es un mítico y fue probablemente mi primer gran maestro de la industria discográfica. Cuando él me llama a mí, que yo vengo de la revista del Manicero, él me llama y me comenta que tienen intenciones de abrir este sello. Bueno, me llama primero Francis Cabeza, después me reúno con Joan Carlas ahí en Sabadell. Me explican el proyecto, le digo, así como yo vi la oportunidad con la revista, creo que tenéis una oportunidad también con el sello. Vamos a por ello. Y la verdad que fue un acierto tremendo. En esa época sacamos discos de la charanga Gabanera, de todo el fenómeno de la timba cubana. Bueno, discos maravillosos que hicieron que yo, gracias a este sello, le diera la vuelta al mundo. O sea, estuve en casi todos los midens de Francia, en el miden de Hong Kong, en tres midens de Hong Kong, en el miden de Miami. Era el boom de la música latina, ¿no? También, bueno, ya estaba Manzana, también ya estaba explotando aquí, ¿no? Estaba Manzana, estaba Bad Music, estaba Karen, había muchos... Era como el momento en el que estaba consolidado, no sé lo que es el concepto de la word music, que se ha perdido mucho, pero en aquella época estaba como arrancando. Y en España, esas eran las compañías que estaban liderando el proyecto. Nosotros llegamos a apuntarnos en ese periodo, a ese movimiento, a esa ola que venía. Y bueno, la verdad es que nos fue genial. No, no, la verdad es que, bueno, fue... Hablando con Ima, además, que nos contó un poco todo lo que había pasado con Manzana, bueno, luego todo lo que vivía cerca tuyo con la raíz y eso, la verdad es que fue increíble, porque además, bueno, era algo... Bueno, la música latina siempre había estado ahí, pero realmente no sabíamos que lo que estaba pasando, encima, iba a ser el germen de algo tan importante como veremos ahora que ha pasado con esa matriz, ¿no? Que fue ese primer boom. Bueno, ya en el año 99 surge la oportunidad de Virgen, por medio de Lidia Fernández, buena amiga, y eso, y te encarga la posibilidad de hacer ese subsello que es la raíz, ¿no? Sí, bueno, yo llego a Virgen gracias a una persona que siempre le estaré agradecido, que es Enrique Pedascol, de Cae Industria Cultural. En aquella época Enrique Pedascol llevaba la distribución de Virgen en Barcelona y tenía una especie de edición o sello que se llamaba DRAC, que trabajaba los proyectos de Virgen en Barcelona, los productos más catalanes, ¿no? Enrique Pedascol le habló a Lidia Fernández de mí, de la experiencia que yo había acumulado en la parte del sello este de Magic Music, sobre todo en la experiencia internacional, como había conocido la industria, los periodistas especializados en la materia, que incluso yo en esa época también estaba haciendo distribución de algunos sellos cubanos y latinos a través de la distribuidora de Magic Music. Y bueno, Lidia me llama a Madrid, me entrevista y hay una química entre los dos. Se da la circunstancia curiosa de que ella también es cubana, como yo. Lo que pasa es que se vino aquí con cinco años y de pronto dijimos, bueno, pues vamos a probar. Y inicialmente llego como director de marketing de un sello que se llamaba inicialmente La Raíz y que después se transformó en Yerbabuena, porque la marca estaba tomada por un pequeño sello, no recuerdo de qué era, y bueno, ahí empecé a trabajar con Equipaso y ahí comenzó de alguna manera el cambio radical en mi vida para entrar desde, de venir de un sello independiente, pequeñito, con evidentemente con unas perspectivas de trabajo completamente distintas, a trabajar en una compañía multinacional como Virgin y sobre todo creo que llegué en un momento romántico y maravilloso. O sea, llega un momento en que Javier Liñán tenía su sello Chehuaca, que era una auténtica gozada, una auténtica maravilla. Bueno, Pedascol tenía el sello Drac este de Barcelona, que tenía artistas muy interesantes. A nivel local se estaban trabajando artistas muy buenos y bueno, nosotros llegamos y el primer proyecto que cayó en mis manos fue Eliades Ochoa. El segundo fue La vieja Trova Centriaguera, después sacamos José Mercé. Bueno, te podrás imaginar, fueron años absolutamente mágicos. Pero bueno, lo que decías también, no muy localizado también lo que era la World Music, no era especialmente de música latina, sino bueno, ahí estaba también el sello Dracabop. Exacto, ya ahí en Yerbabuena, ya nosotros nos, de alguna manera el perfil del sello era más ya el concepto de World Music porque no solo había una explosión de la música cubana en nivel global, sino que había una explosión de las músicas de raíz o de las músicas locales. Y bueno, esa etiqueta comercial que se llamaba World Music, lo que agrupaba era una serie de géneros, estilos y artistas de diferentes países del mundo. Y hubo un sello que lideró esa explosión a nivel global, que era un sello inglés llamado World Secret, que sacaba bastantes novedades de artistas de todos los países del mundo, pero que pegó el gran pelotazo con Buenavista Social Club. Nosotros desde Yerbabuena, creo que logramos hacer un sello con una entidad y una potencia de contenido tan grande que al final yo me atrevería a decir que éramos prácticamente no solo líderes aquí en España, sino prácticamente un sello en que un espejo va a mirarse de cara a lo que sería una programación de discos de gran nivel de calidad del género de World Music. Nosotros llevábamos el sello del Waka Bob, llevábamos el sello Real Work, el sello de Peter Gabriel, y después sacábamos prácticamente las novedades más importantes que salían en Virgin Francia o en Virgin de cualquier parte del mundo que tuviese algún tema de World Music. Nosotros sacábamos desde Chef Mamis, desde Caleb, o la Orquesta Nacional de Barbés, Afro-Celtic Sound System, y después sacábamos nuestros artistas locales, que bueno, fue una explosión tremenda. O sea, con José Mercé, el primer disco vendió un millón de copias, o sea que de pronto jugábamos en las grandes ligas en un sello de World Music en un momento de gran explosión y de gran crecimiento de los géneros. Tú ibas al FNAC y te encontrabas que de pronto en el apartado de World Music había auténticas montañas de discos donde había gente comprando mucha música. En los festivales de los veranos de la villa venían grupos de nuestros como Afro-Celtic Sound System o la Orquesta Nacional de Barbés, o de pronto las hermanas Ferrín, y habían 3.000, 4.000 personas. O sea, era increíble. Yo comento a la gente, a los jóvenes de ahora, que en aquella época nosotros sacábamos discos de grupos prácticamente desconocidos. Solo por la inercia del marketing que se desarrollaba en esa época, ya se vendían bastantes discos. O sea, y bueno, hay un detalle importante que antes lo mencioné y que quiero subrayarlo. Pongo a trabajar con Lidia y Lidia me pone a trabajar frente a este sello. Yo comienzo inicialmente trabajando con Andy Ferguson dentro de la compañía que era el director de marketing y después ya yo creo mi propio equipo y en ese equipo tengo a Carlos Herrero y después estaba en la parte más de ENR, de captación de talento Alex Van Looij y me faltaba la pata, digamos, de comunicación, aunque Virgin nos ofrecía ese servicio de comunicación y ahí es donde de pronto Lidia me dio la oportunidad de fichar a Imagras, que estaba en esa época en Sony. Y bueno, creo que creamos un equipo maravilloso en un momento muy romántico de la música, en un momento de una explosión creativa maravillosa y creo que ahí se dio una química muy especial y el sello iba como un tiro. La verdad es que iba como un tiro. Sacábamos discos maravillosos desde un recopilatorio de música francesa hasta de pronto, no sé, generábamos proyectos como el lanzamiento de Arcángel o el lanzamiento de Pepesito Reyes. Sí, no, la verdad es que era más, siempre han existido las aventuras de las compañías multinacionales de hacer subsellos pues para captar escena alternativa o más de nicho, pero bueno, yo creo La Raíz y Hierbabona tuvo su personalidad clarísima, pero me imagino bueno, también sería una sugerencia con el apoyo de Virgin Internacional porque realmente en ese momento había un mercado importante. De hecho, me acuerdo del apoyo, bueno, hablabas antes de lo del día de Sochoa, esa presentación que se hizo, que fue con mi amigo Javier Liñán. Ah, tú estabas. Sí, que había una langosta para cada comida, en los tiempos, cuando las cosas iban bien. En el matadero. En el matadero, sí, sí, sí. Se hizo un escenario maravilloso y servimos comida cubana y había langostas para todo el mundo, puros. Bueno, eran épocas distintas. Sí, claro. Se vendían muchos discursos. Totalmente, totalmente. Yo recuerdo, por una que te cuentes, las convenciones internacionales que se hacían en aquella época. Nosotros hicimos una en México que fue una auténtica maravilla. O sea, que bueno, lo hicimos en varios países, pero sobre todo esta de México fue maravillosa porque de pronto teníamos como de cinco de la tarde a ocho de la noche era el momento de las presentaciones y durante el resto del día era trabajo como de social con los equipos de Virgin de todo el mundo y donde nos divertíamos más a través de la música que en la propia convención. En la propia convención veníamos, presentábamos los vídeos y hacíamos, digamos, el trabajo, digamos, formal que se hace, pero donde realmente existió el momento enriquecedor era que todos los equipos creativos de Virgin de marketing estábamos ahí como de vacaciones, como de fiesta, pero yo no me lo podía creer. Decía, estamos aquí, esto le cuesta un dineral a la compañía y todo eso al final da unos resultados muy poderosos porque estábamos ahí en México en barra de Navidad y nos estaban presentando el nuevo disco de Laft Punk, por ejemplo. No, hombre, además de que estamos hablando ahora de la comunicación entre compañías es mucho más fácil por todo lo que te ofrece internet y las plataformas digitales, etcétera, que en ese momento que, bueno, hacer equipo era más complicado, ¿no? Al final era una opción casi necesaria, ¿no? Juntar a los equipos así y luego pues eso, pues yo creo que eso habría que hacer un simpatía con todas las cosas que hemos escuchado, ¿no? Esas convenciones como Emanuel de Buretel entrando a caballo. Bueno, estaba yo, es esa. Es esa. Es esa. Ahí, además, el día antes nos hizo una especie como de trampa y nos hizo llevar a, nos llevó como una especie de platanero donde presentó un artista, comenzó una guerra de agua y no nos dimos cuenta que nos estaban grabando y al final ese fue el inicio de su presentación. Arrancó, nos sentamos nosotros en el teatro y empezamos a ver la presentación y nos vemos a todos nosotros de pronto en esa guerra de agua que prácticamente él provocó y de pronto entró en el teatro con el caballo, atravesó todo el teatro y siguió al escenario para presentar el, para hacer la presentación de Virgin Francia. Sí, sí. Qué maravilla. Bueno, en esos años es cuando nos conocemos y, bueno, siempre cuento lo mismo y que fuiste la primera persona a la que escuché el término reggaetón, que además me hizo muchísima gracia la tonalidad. O sea, me acuerdo, es que me acuerdo perfectamente, ¿no? ¿Cuál fue tu primer contacto? Cuando tú me hablaste de eso, tú ya, a ver, yo, parte de esa escena, por ejemplo, Bicosí y tal, que en ese momento yo no sabía que era reggaetón, lo conocía por los discos que sacó, recía y tal. ¿Cuándo eres sensible al reggaetón tú como, bueno, como interesado además en esa música? Pues sí, lo recuerdo perfectamente, Carlos. Recuerdo esas tardes de terraceo en las que hablábamos de nuestras cosas, cada uno de, 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 de nuestras, de las cosas que hacíamos en nuestras compañías y recuerdo que un día así, os vi que estabais sorprendidos, sobre todo tú, cuando mencioné esta palabra que era casi como un derivado de la palabra reggaetón, pero que era reggaetón, creo que, me recuerdo que os dio mucha gracia. ¿Quién nos iba a decir entonces en ese momento que, que yo os estaba contando esta historia a vosotros, que de pronto íbamos a encontrarnos donde estamos hoy, de pronto con, con este power tan potente que tiene el género urbano latino, el reggaetón, el trap latino, en fin, todo lo que está ocurriendo con, con las grandes estrellas de, del género como J Balvin, como Bad Bunny, en fin, hay tantísimos y hay hasta festivales de reggaetón, aquí en Madrid hay uno que se llama Reggaetón Beach Festival. Pues sí, recuerdo perfectamente ese momento y recuerdo que, que os lo comenté como una, como una especie de, como de tendencia de un movimiento que yo veía que venía, que era un movimiento que era un, era un poco la, en esa época estaba, se estaba mezclando, era un poco como un proto reggaetón, había artistas que venían del mundo del rap, del mundo urbano, sobre todo de la escena musical de, de Panamá, de Puerto Rico, había alguna cosilla, República Dominicana, pero el país que lideró el movimiento y que lo transformó y que de alguna manera generó, el, el, creó el género y lo evolucionó, fue Puerto Rico y de ahí salió toda una escuela de artistas y de, y bueno, la base rítmica del reggaetón y, y todo lo que significó después la presión del género que nace en la calle y que se convierte en un testimonio musical, de baile para la, para la cultura juvenil de la época, que incluso tiene un cierto rechazo inicialmente en los medios de comunicación y que por una cuestión de lógica pura de la evolución de los géneros musicales populares va creciendo y se va haciendo grande. ¿Quién nos iba a decir que un, que, que bueno, en aquella época que ese género que de alguna manera se metió por debajo de las puertas de las casas a través de los mixtapes, que, que era un fenómeno muy calcado lo que ocurría en los Estados Unidos con el género del hip hop y del, y del, y del rap, donde había DJs que generaban recopilatorios que llamaban mixtapes y, y a través de, de, que los vendían y los regalaban, lo prescribían, se, las músicas se convertían en auténticos éxitos sin apenas sonar en la, en la radio. Pues mira, es una cosa paradójica, ¿no? ¿Cómo pasamos de pronto de un género musical que nace, nace en el barrio, nace en los caseríos, en los sitios muy humildes, con grandes figuras, con grandes estrellas detrás como Daddy Yankee, Don Omar, Zion y Lennox, etcétera, y hoy están, nacen, empiezan en los mixtapes y hoy están en las listas, en las playlists más escuchadas de, de Spotify. Para que tengas una idea, hoy en día, Baila Reggaetón es una de las playlists con más oyentes a nivel global y es la que más prescribe el género, en género. Y en aquella época yo percibí que algo venía, percibí que algo estaba llegando y, de hecho, yo recuerdo que, que yo me interesé mucho por el disco Barrio Fino, incluso antes de, de que llegara aquí a España, yo estuve muy interesado en, 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 en saber quién, qué compañía lo distribuía, cómo, cómo podía hacerme con él para, para, para España. Y mira, quién me iba a decir que años más tarde iba a trabajar yo ese álbum en España con, con Universal. Quién iba a decirme que después iba a trabajar yo con todo el, el sello más importante que revolucionó el género, que era un sello que creó Universal, que se llama Machete, y que de alguna manera fue el que, el que dio el kick-off, el que dio la patada de salida para que, para que el mundo abriera las puertas al mundo del reggaetón. En aquella época el resto de las compañías multinacionales no estaban sensibilizadas ni entendían muy bien este género que les parecía un poco, un poco el pasajero y, sin embargo, llegó para quedarse, se consolidó y, y bueno, qué, qué suerte tuve de que me tocara esa, ese, ese momento de la vida de, de entender el fenómeno que venía, de, de saber cómo tenía que proyectarlo y, y que la compañera, me, la compañía me diera esa oportunidad y ese apoyo, ese apoyo para poder desarrollar el, el trabajo que desarrollé años más tarde, ¿no?, con, con el reggaetón, que de alguna manera me siento, me siento emocionado de recordarlo. Tengo una anécdota muy graciosa, recuerdo el primer día que en una reunión de marketing pusimos aquí en España la, la canción de la gasolina, estaba con los jefes y, y recuerdo que mucha gente se sorprendió a ver el vídeo y al, no entendían muy bien como yo les estaba hablando de algo que iba a llegar y se iba a convertir en un número uno, no entendían muy bien ese ritmito y, y ese vídeo con esa moto y, y ese estribillo de la gasolina, ¿no?, la gente se quedó un poco descolocada, ¿no?, y bueno, es normal, era, estábamos viviendo otro ecosistema musical completamente distinto, pero recuerdo que ese día hablamos y, y os dije, ya veréis cómo dentro de poco se va a poner de moda la palabra perreo, que es el baile que la gente utiliza para bailar el reggaetón, vais a ver cómo de alguna forma van a haber hits que se van a convertir en, en ventas gigantes a nivel digital, en aquella época eran los, por los tonos, los politonos y así pasó, así pasó, o sea, en tan solo dos meses el país de las tentaciones había sacado una portada hablando del perreo, hablando del fenómeno de la música latina, es verdad que en aquella época todos los, de alguna manera lo intentaban suscribir un poco solamente como la música que escuchaban los latinos, era, había como una especie de sesgo medio clasista y medio racista, si me apuras, por algún parte de algunos medios de comunicación, porque es verdad que no apoyaban el género, nadie lo ponía ni en MTV ni en 40 principales, no son funcionaba, era un género que asustaba y que de alguna manera espantaba a algunos anunciantes, pero fíjate que cosa tan bonita como evolucionó por su propio sentido, por la propia inercia de los movimientos musicales y hoy ya no es un género local, es un género global que se escucha en el mundo entero y las grandes estrellas del mundo anglo cantan con grandes artistas como J Balvin, como Carl G o como Bad Bunny. Y justo en ese proceso me llama Luis Salomón, compañero mío de la época de Virgin y que estaba trabajando en Sony en esa época y me comenta que José María Cámara está buscando una persona para el departamento de marketing alternativo de Sony, me lleva, me presenta Cámara, tengo una reunión con Cámara y cuál es mi sorpresa, que el gran lanzamiento que tenía previsto Cámara para mí era nada más y nada menos que el sello, que el, bueno, que el disco de Hierbabuena, cuyo primer sencillo se llamaba Guajira. Y bueno, ese de alguna manera fue mi aterrizaje en Sony, fue justo de la mano de José María Cámara para hacer el, digamos, el lanzamiento de esa área un poco distinta a lo que sería el marketing más mainstream que tenía la compañía en el área latina para trabajar este tipo de productos. Y bueno, fue también una época de mi vida súper interesante y súper chula porque viví una experiencia completamente distinta a la vivida en mi época de Virgin, que era una compañía con otro tipo de naturaleza, otro tipo de idiosincrasia y en Sony conocí gente maravillosa como Alex Gallardo, Marta Ardazo, Rafa Madroñal, José Mateo, que era nuestro, mi jefe directo. Y bueno, yo creo que en esa etapa de Sony fue para mí como de las más interesantes que pude, que pude experimentar. Guajira entró en 40 principales, fue un hit maravilloso. Estuvimos a punto de hacer una gira con este grupo en España y justo hubo un momento en el que ocurre un cambio también, se marcha Luis Salomón y Cámara me ofrece la posibilidad de trabajar con Jennifer Sex en el área de IR. Antes de entrar en ese momento y por cerrar el capítulo del reggaetón, que es algo que me interesa, hablábamos eso de que llega a tu vida, lo conoces, lo difundes además, que supongo que ahora, bueno, pues da vértigo, ¿no? Viendo lo que se ha convertido. ¿Tienes alguna explicación a por qué crees que el reggaetón se ha implantado y cómo ha dado ese lustre además a toda la escena latina que se traduce ya no solamente en escena concreta, sino pues en que hasta que casi los grameis latinos ya tengan más glamour que los grameis anglos, ¿no? ¿Qué piensas de todo lo que ha pasado y qué crees que ha podido suceder? A ver, como yo viví esto de una forma natural, para mí el hecho de que un género musical que nace en el barrio de pronto se convierte en mainstream, a mí me parecía que era un proceso lógico que podía suceder porque ya pasó con otros géneros musicales latinos, pasó con el merengue, con la bachata, antes pasó, años antes había pasado con otros géneros y de alguna manera yo veía que venía un movimiento, yo veía que venía algo interesante por la parte de lo que es la fusión de los géneros urbanos para eclosionar en lo que después se llamó el reggaetón, ¿vale? Cuyas figuras principales y digamos los clásicos de movimiento que son Daddy Yankee Don Omar, Saino Lennox, bueno, todo lo que estaba agrupado en el sello de Machete Music, de alguna manera lo que llegó fue un movimiento, un movimiento liderado por artistas de Puerto Rico que tocaron muy fuerte la industria de los Estados Unidos y que dieron un aldabonazo a la industria musical y de alguna manera se produjo un cambio, se produjo un cambio muy interesante, muchas emisoras de radio inicialmente se negaron a tocar esta música, incluso en el propio Puerto Rico tuvieron su propia resistencia y una vez más como demuestra siempre la historia de la música, los géneros que nacen a raíz de la calle, los géneros que nacen contando historias auténticas y verdaderas de un momento determinado de la historia porque el primer reggaetón, el duro, digamos, era como un género que lo que narraba era una especie como de narrativa de lo que ocurría en los caseríos y en los barrios, eso conectó con los jóvenes, conectó con los jóvenes en un momento en que había un cambio generacional de artistas que de alguna manera estaban buscando a través del baile, a través de la comunicación con los géneros urbanos, comunicarse con un nuevo estilo musical. Y lo que ocurrió después es un misterio, pero también tiene una cierta lógica, creo que también tiene que ver un poco con los movimientos migratorios, con la expansión del español como lengua. Bueno, y que de alguna manera yo creo también el reggaetón certifica el inicio de una nueva era en la industria, donde realmente se democratiza lo que siempre se ha dicho, que ahora es el público el que decide, es decir, hablas de una escena donde los grandes medios, las grandes cadenas de vídeos no apoyaron, o las grandes de radio porque lo consideraban un estilo menor, pero realmente ha sido el pueblo el que lo ha encumbrado a donde está, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo... Fíjate que la primera campaña que yo hice cuando lanzamos Daddy Yankee y lanzamos el sello machete, se llamaba Escucha a la Calle. De hecho, hay sudaderas que hicimos de esa época que hoy son como clásicas, hay gente que las tiene y me las pide, y claro, una época en la que fabricábamos un montón de merchandising y lo regalábamos en las fiestas que hacíamos en las discotecas, y esa primera campaña se llamaba Escucha a la Calle porque nadie nos ponía en la música, y como tú bien dices, era una época, a partir del 2013, de 2013 al 2017, 2018, hubo un crecimiento muy fuerte en las plataformas, sobre todo en YouTube y en Spotify, y bueno, yo creo que le saltamos las barreras de prohibición y los tabús que habían, porque llegó un nuevo concepto a la música, que eran las escuchas, el streaming, de pronto le pasó por encima, de alguna manera, a la radio, a las listas de éxito de la radio, la gente buscaba la música, la gente veía los vídeos y de alguna forma se generó una forma distinta de consumir música, y bueno, es lo que tú dices, se democratizó el consumo musical, y bueno, el crecimiento de las plataformas lo que hizo también fue hacer más grande el género y que no se localizara solo en un país, que no se quedara solo en Puerto Rico, o no se quedara solo en Estados Unidos, sino que creciera. Yo creo que la entrada incluso hasta de México, como país receptor y consumidor de esa música, también provocó también un gran crecimiento del género, y bueno, mire, es que te voy a contar lo que está pasando ahora en Argentina, que Argentina es en este momento el país que venía a ser el país del rock alternativo, y es el país ahora que tiene probablemente más artistas de trap, bueno, no es que tiene más artistas de trap, pero tiene una buena colección de artistas de trap. Sí, que funciona nada más internacionalmente. Exactamente, es muy curioso. Bueno, volviendo a tu carrera profesional, como decías, en un momento dado que José María Cámara te ofrece pasar al departamento de AR en Sony, ¿con qué artistas trabajaste? Sí, cuando yo paso al departamento... ¿Con Jennifer Cés? Estaba trabajando con Jennifer Cés, éramos Alex Gallard y yo, y me recuerdo que el primer proyecto que me pasaron era Mónica Naranjo. Hicimos un recopilatorio de Mónica Naranjo, que fue largo y tortuoso, acabarlo y hacerlo, porque era como un concierto que había hecho ella y había que prepararlo. Estábamos en esa época también preparando el lanzamiento del nuevo disco de Melody, y bueno, yo creo que ese periodo que yo estuve en el equipo de AR de Sony fue breve. Yo prácticamente no hicimos grandes fichajes, ni se hicieron fichajes, porque justo en ese momento estaba comenzando la fusión entre Sony y BMG, y bueno, no, a mí me pilló después de haber pasado por la parte de marketing, y ahora en esta nueva etapa de AR, donde hicimos esta buena piña con mi querido amigo Alex Gallardo, de pronto me pilló por sorpresa toda esta situación, y bueno, ahí fue un momento en el que se decidió que los equipos de BMG y Sony en el apartado artístico estaban muy saturados de personal, y que bueno, en ese caso se quedaron con Alex Gallardo, y yo me tuve que marchar de la compañía en una especie de como de ERE que se hizo. Y te quedaste con ganas de fichar a algo, y me acuerdo que me hablabas mucho de un grupo que nunca ha pasado nada con él, y que a mí me encanta, que es el señor Mostaza, ¿te acuerdas? El señor Mostaza, me encantaba, y de hecho también, bueno, sí, me quedé con ganas de fichar muchas cosas en esa época, me recuerdo incluso que quise también fichar un artista canario, no recuerdo, creo que se llamaba Tinguaro, bueno, sí, yo ya de alguna manera apuntaba también hacia ese sonido urbano, y me quedé con ganas de hacer cosas, lo que pasa es que es verdad que llegué al departamento, conocí un poco la filosofía de cómo trabajaba Cámara y Jennifer en esa época, y básicamente lo que estábamos haciendo eran un poco los carryovers, o sea, los lanzamientos que ya estaban, los artistas que estaban previstos por la, digamos, por el plan de lanzamientos, y bueno, yo creo que en el que más me centré en esa época, en los dos discos que más me centré, fue sobre todo en este recopilatorio de éxitos de Mónica Naranjo y un DVD que sacamos de ella. Bueno, y en el 2005 empieza tu aventura en Universal, que dura hasta hoy, ¿cómo surge la oportunidad? A ver, estando yo justo en ese proceso de vivir la fusión y el aire que se estaba estableciendo entre, por la fusión de Sony y BMG, yo conozco a Alicia Arauzo, Alicia Arauzo y yo ya nos habíamos visto anteriormente por otro artista que ella quería lanzar y quería fichar en la compañía y a través de un conocido nuestro, pues la conocí, ahí se quedó ella con mi teléfono, se quedó con, un poco con quién era yo, y justo tuve la suerte que en ese preciso impas me llama ella y me dice que estaba buscando una persona para el equipo de marketing latino de Universal, y bueno, para mí fue como, bueno, ver la luz de nuevo, de pronto estaba ante una situación en la que se estaba cerrando un capítulo de mi vida en Sony, y bueno, y podía comenzar un capítulo en Universal, y bueno, me reuní con ella, nos entendimos muy bien, me di cuenta que el proyecto que tenía en mente era un proyecto interesantísimo y muy ambicioso, y bueno, me dediqué en cuerpo y alma, directamente comencé a trabajar ahí en Universal con Alicia Arauzo, llevando el marketing latino, mi primer lanzamiento fue Barrio Fino, de Edad Yankee, con la gasolina, y... Joder, o sea, por todo... Sí, sí, por la puerta grande, me estré por la puerta grande. No, pero aparte de trabajar con Alicia, que Alicia es una, vamos, Alicia Arauzo, una auténtica crack. Y le tengo que decir que, bueno, ella es como de las personas más importantes de mi carrera, y sigue siendo una persona clave en mi desarrollo y crecimiento profesional, y bueno, en esa época, la verdad es que gracias a ella entré a la compañía, empecé a trabajar con proyectos muy interesantes, comencé con el lanzamiento de Barrio Fino, bueno, y prácticamente todos los artistas del sello Machete, que fue el primer sello que se lanzó a nivel internacional ya con el género reggaetón, de alguna manera ya consolidado como género y consolidado como un movimiento, era un sello que además distribuía también las novedades de la compañía más importante de Puerto Rico, se llamaba Ponte, y bueno, nosotros en esa época fue una auténtica gozada salir al mercado con hitazos que hoy en día son clásicos, de Don Omar, de Zion y Lenos, de Héctor y Tito, bueno, en fin, fue una auténtica gozada. Y todo el lanzamiento del nuevo Electro Latino este, bueno, encabezado por... Bueno, en esa época, después caen una serie de artistas, evidentemente la herida latina de Universal no solo es reggaetón, en esa época me cae trabajar con Paulina Rubio, me cae trabajar con Café Tacuba, con Babasónicos, Alejandro Fernández, luego llega Alejandro Sanz, David Bisbal, y bueno, ya va Enrique Iglesias, empiezan a trabajar Juanes, Fonsi, de alguna manera mi vida se vuelve de alguna forma en una especie como de caledoscopio de estilos y de ritmos latinos, y es una... o sea, de lo cual estoy muy agradecido, muy feliz, porque ha sido muy interesante vivir toda esa experiencia con estos grandes artistas, y justo en esa época fichamos a un artista muy importante español que es Juan Magán, que justo estaba creando la fase incipiente de un género que hoy es... él es su creador, que es el Electro Latino. Juan todavía sigue vinculado a nuestra compañía, de hecho ahora forma parte del sello Virgin, y bueno, prácticamente ha estado en el desarrollo de su carrera desde que se vino de Sony para Universal. Hemos estado trabajando durante muchísimos años juntos, y la verdad es que no solo la compañía fue pionera en el momento de potenciar el género urbano de reggaetón, sino que después fue una compañía pionera también en cómo se trabajaba la música latina en España con otros artistas, como fue con Juanes, como fue con Alejandro Fernández, o como fue con Paulina, etcétera, etcétera. Sino que después hizo un trabajo muy bueno con Juan Magán, que lo potenciamos a nivel internacional, y la verdad es que hemos conseguido que hoy en día se consolide como un artista de una de las marcas más importantes del género urbano, probablemente de un artista español hacia el mundo, de manera como marca internacional. Totalmente, y bueno, llega la magia de este negocio y sus decisiones caprichosas que te llevan en el 2018, te hacen una propuesta para irte a Miami. Me imagino muy simbólico para ti, pues tu padre además vive en Miami, cerca de tu Cuba natal, y bueno, encima vivir la experiencia internacional, que bueno, siempre es algo maravilloso, ¿no? Bueno, fue en el 2000, exactamente, en el 2016, creo que ahí hay un error. Yo llegué a España en el 2018 de vuelta. Es verdad, es verdad. Fui en el 2016, en el 2016, otra persona clave en mi carrera, que es Jesús López, que es nuestro CEO, me llama y me ofrece la oportunidad de irme a trabajar en Miami con él, como vicepresidente de marketing en la región, y bueno, fue de esas cosas de que no te lo puedes imaginar, no te puedes imaginar que te esté pasando eso a ti. Yo no me lo creía en el momento que me lo estaba diciendo. Todavía hoy me lo sigo, me lo sigo pellizcando y me lo sigo diciendo cómo ha podido pasar esto después de... O sea, yo soy ese chico que llegó a España con 420 euros en el bolsillo y que poco a poco lo que he hecho es trabajar muy duro y ponerle mucho cariño, mucha pasión a mi trabajo y hacerlo lo mejor posible. Y de pronto hoy me estoy encontrando con una de las personas más importantes de mi carrera, me está dando esta oportunidad. Y bueno, sin pensarlo dos veces, cogí los Bartolet y me fui a Miami. Con la familia. Inicialmente me fui solo, estuve yo solo un tiempo, después se incorporó mi familia y bueno, ahí ya comenzó una etapa de mi vida muy importante porque comencé a aprender y a mirar y a ver la industria y a analizarla de una forma distinta y sobre todo a vivirla con una pasión absolutamente inusitada. Porque además me tocó vivir un momento muy interesante. En el 2016 las plataformas estaban creciendo, tanto YouTube como Spotify, y me tocó vivir el lanzamiento y el cambio más importante de la música latina en ese momento que fue el lanzamiento de Despacito. O sea, me tocó vivirlo con todo el trabajo del equipo, evidentemente, pero me tocó vivirlo en primera fila con Fonsi y recordar ese momento en el que vino con su primera maqueta, se reunió con todo el equipo, con Jesús y con todo el equipo para mostrarnos las canciones, ver el resultado que después la canción dio, ver lo que pasó después. ¿Viste la canción, perdón, en un conjunto de canciones? O sea, dijo, tengo estas canciones o ya, ya dijo, tengo esta canción, tienes que escuchar. No, no, no. Él se reunió con él, nos reunió, me recuerdo, nos reunimos en el despacho de Jesús. Éramos cinco o seis personas que nos reunimos con él. Yo ya tenía una relación con Fonsi muy buena porque yo había hecho el desarrollo de su trabajo aquí en España a nivel de marketing y teníamos una relación de cariño muy importante. Me recuerdo verlo llegar ahí humildemente a la compañía con un CD que nos puso canción a canción. Todos los que estábamos en esa reunión tenemos una hojita mágica donde pusimos notas de lo que, y entre esas canciones estaba Despacito, eran montajes acústicos muy sencillos. Es verdad que todos marcamos la canción como una canción como muy interesante que tenía, que de alguna manera salía del estilo completo de Fonsi porque Fonsi era un baladista, un artista de pop, y de pronto esta canción él incluso nos comentó que la quería hacer con unos arreglos urbanos de reggaetón, por ahí más o menos, no recuerdo muy bien cómo fue, pero y de hecho la primera versión que nos presentó después de esta escucha que hicimos fue una versión que hizo con Nicky Jam. O sea, el primer Despacito que nos llega a nosotros, incluso lo presentamos en una convención, era una versión que venía con Nicky Jam. Y luego es la versión con Daddy Yankee. Claro, después por un tema de, no recuerdo qué pasó, de desacuerdo con Sony, no sé muy bien qué fue lo que sucedió, pero probablemente puede haber pasado algo así como que no lo vieron claro. Llega la versión de Daddy Yankee que evidentemente fue la que conocemos nosotros y bueno, fue el pelotazo absolutamente más grande que podía haber sucedido, que nos explotó en las manos a todos y que además la compañía reaccionó y no solo la compañía latina que lideró todo ese proceso en el libro internacional, sino cómo reaccionó después la compañía a nivel global con un artista cantando en español. Es verdad que después vino la versión de Justin Bieber que lo llevó a otro lugar, pero no olvidemos que la versión del vídeo es la versión del vídeo más visto de la historia, sigue siendo el vídeo más visto de la historia, es la versión original de Fonsi. Y bueno, a mí me tocó vivir en esa época una experiencia maravillosa de acompañarlo a él por varios países de Europa. Para mí era extraño ver cómo de pronto ese artista que comenzó conmigo aquí en España, bueno comenzó antes en Latinoamérica, pero el proceso que conmigo personalmente cuando empezamos a trabajar, que empezamos a través de Canarias y después ganar Barcelona, ganar Madrid y de pronto verlo en París arrasando en Alemania y era realmente impresionante. Y fue impresionante porque yo me di cuenta y todos los que estábamos viviendo en ese momento que probablemente eso no iba a ser de ninguna manera un flor de una primavera. Había un cambio demográfico muy potente a nivel global, había muchos hispanohablantes viviendo en Europa, muchos inmigrantes latinos viviendo por el resto del mundo. Era un momento en el que las plataformas estaban creciendo y bueno, la canción era un hit indiscutible. Y pasó eso, pero es que meses más tarde pasó con mi gente de J Balvin, también un trabajo súper bien medido de la compañía, aprovechando la oportunidad y ahí una vez más Universal lidera un movimiento, un movimiento de crecimiento de la música latina. No solo innovó con el reggaetón, sino que después hizo un trabajo absolutamente brillante para que dos artistas latinos en un mismo año se convirtieran en números unos globales, como fue en el caso de J Balvin con mi gente. Y ya después, evidentemente, fue todo un proceso muy potente porque empezaron a surgir estrellas nuevas como Sebastián Yatra, como Carlos G, y bueno, evidentemente ya la compañía... Y te toca vivir todo eso ahí en primera persona y como decía acerca de tu Cuba natal. Por cierto, como esto también ya sabes que Simpatia me gusta que tenga un contenido también didáctico. ¿Hay presencia de Universal en Cuba? No. No. Y por ejemplo, ¿no es algo que te gustaría en el futuro? Imagínate que se abriese Universal en Cuba, ser presidente de Universal Cuba. Bueno, tienen que pasar muchas cosas, más que Universal. Pero bueno, Cuba ha tenido su escena... Sí, tiene una industria discográfica estatal y el único problema que tiene Cuba es el sistema político que tiene, por el cual a mí se me hace incompatible que eso pueda suceder hasta que no cambien muchísimas cosas, sobre todo que tiene que volver a la democracia en mi país y tienen que pasar cambios estructurales muy potentes y muy profundos. Pero en cualquier caso, bueno, evidentemente eso podría ser una cosa hipotética, pero no cuento con ella. Yo me siento muy feliz del momento que me tocó vivir en la industria en este país, después de la etapa que viví en Miami. Para mí fue maravilloso poder conocer México, conocer Colombia, conocer Conosur. O sea, tener esa experiencia de poder entender la compañía y poder entender un poco a nivel estratégico hacia dónde queríamos llevar, hacia dónde íbamos a dirigir nuestros objetivos, para mí fue fundamental y me ayudó muchísimo en mi crecimiento profesional y sobre todo a nivel personal y humano. Fue muy gratificante. Nunca olvidaré esa experiencia. Y bueno, como decíamos, en el 2018 vuelves a España después de estar dos años en Miami, ya con la visión un poco del desarrollo claro dentro de las compañías, que son un poco los nuevos negocios, ¿no? En este caso, pues ya más producciones audiovisuales, que es un poco lo que estás ahora, ¿no? Cuéntanos en qué estás. A ver, el tema de los nuevos negocios es una cosa que dentro de la industria discográfica lleva muchos años que se están desarrollando diferentes áreas de nuevos negocios. El caso específico de la parte audiovisual tiene un componente además también de rara coincidencia histórica, porque justo cuando yo estoy en el 2016, que aterrizo en Miami para todo el proceso este de mi trabajo como VP de marketing de la región, se abre en los Estados Unidos una división, o sea, se saca del cajón una división que se llama Polydran Entertainment, y es una noticia que prácticamente nadie vio, que nadie ni siquiera reflejó en los medios de comunicación, pero la compañía abre una división dedicada a la explotación y el desarrollo de contenidos audiovisuales premium para la plataforma. Evidentemente ese inicio de Polydran Entertainment fue con el lanzamiento del documental de M1 House, que ganó muchos premios, pero después se hicieron varias producciones muy interesantes, como la historia de Motown, creo que también trabajaron en el proyecto de una película documental sobre In Excess, y bueno, ahí se empezó a generar un germen muy interesante de contenido audiovisual premium para las plataformas que en esos momentos estaban, de pronto era una nueva fase del desarrollo tecnológico del entretenimiento que era Netflix, Amazon Prime, HBO, que ya estaba en Estados Unidos muy sólido, Hulu, y bueno, de alguna manera se comienzan a crear ese tipo de contenidos, y cuando pasa un periodo mío en los Estados Unidos, no recuerdo, al final no llegaron a los tres años y medio, yo le comento a mis jefes que a mí me gustaría volver a Madrid, que me gustaría como coger este reto de encargarme del área audiovisual de la compañía, que va más allá simplemente de los videoclips, sino de crear contenido que tiene que ver con la ficción, que tiene que ver con los documentales, incluso con la parte de entretenimiento, de alguna manera es ofrecer un servicio a los artistas también, y de alguna manera trabajar con el catálogo de artistas de la compañía, tanto a nivel editorial como a nivel de fonográfico, y después la parte del talento, o sea que los propios artistas puedan participar en películas o series de ficción, era un reto muy complicado, muy difícil, de alguna manera para mí era como cerrar un círculo de una cosa que empecé cuando estudié en Barcelona, Dirección Cinematográfica, yo siempre por suerte he tenido como vínculos con el mundo audiovisual, y bueno, pues tuve la suerte de volver de Miami a Madrid, en mi propia compañía, a liberar un proyecto desde cero, me salí de mi zona de confort, y era comenzar a escribir un capítulo nuevo de mi vida que yo no sabía cómo iba a salir, pues hoy puedo mirar con orgullo y decir que desde el 2018 que llegué hasta el 2022 estamos ahora, hemos hecho cosas muy grandes, y la compañía hoy está claramente posicionada como la, yo creo que somos la compañía con más producto audiovisual premium que está en mercado español, colocado en plataformas como Prime o Movistar, y estamos abriendo proyectos ahora con Netflix, con Disney, y bueno, yo creo que de alguna manera se cumplieron nuestros objetivos, o sea, comenzamos con un documental de Amaya, que nos nominaron al Latin Grammy, y que está en Prime Video, y que a partir de ahí después seguimos con un documental de Alejandro San, justo cuando empezó la pandemia, y nosotros en esa época lo que hicimos fue, vamos a trabajar en tres direcciones, rescatar los conciertos, o sea, intentar rescatar el catálogo histórico nuestro de conciertos, seguir grabando conciertos nuevos, generar documentales propios producidos por nosotros, y después coproducir documentales con plataformas. Y bueno, eso fue el caso de lo que nos pasó después con el proyecto de Rafael, que salió Movistar, se llama Rafaelismo, que fue una producción ejecutiva nuestra junto con Dada Films, y que es un original de Movistar, y bueno, no hemos dejado de sacar material nuestro, acabamos de estrenar algún documental de Lola Indio, que se llama La Niña en Prime Video, que han visto más de un millón de personas, y que la propia plataforma ha puntuado con un 8, probablemente acabaremos con una puntuación más alta. En ese periodo de tiempo incluso coproducimos una película musical con Secondo de la Rosa, que se llama El Cover, que también está en Prime Video, y bueno, la verdad es que estamos cada vez metiéndonos más, viendo, buscando la fórmula de poder ofrecer un servicio a la música, a los artistas, ante esta nueva situación que significa el streaming. El streaming de pronto ha cambiado la ecuación de todo esto, y de pronto un proyecto como este lo ven en cualquier parte del mundo, y eso ayuda, no suele impulsar el catálogo, sino también ayuda también al reconocimiento de marca, y en fin, y es la conversación alrededor del entertainment. Y bueno, y hablaba antes de lo caprichoso de la vida, que al final estás haciendo para lo que te formaste, estudiaste cine, y al final estás todos estos años en la industria para acabar ahí, y bueno, al final de eso, pues para fomentar eso, que las compañías ahora tienen un rol más global, ¿no? Al final estás, estás eso, pues generando negocios, ¿no? Alrededor de estos que van más allá de las canciones o del modelo que conocíamos, que era la venta de discos. Bueno, ¿un diagnóstico de todos estos años en el negocio de la música? Diagnóstico. Yo, si hiciera un ejercicio un poco de radiografía de lo que he vivido y de lo que veo que puede, hacia dónde nos vamos, creo que hemos, yo he tenido la suerte de vivir un momento muy bonito y muy gratificante dentro de la música. Yo he podido vivir no solo el crecimiento y desarrollo de una nueva generación de artistas y de compañeros de la industria de la música, que vivimos una etapa maravillosa y competíamos ante nosotros, pero fue gratificante, fue interesante, fue como un momento de mucho esprendedor en el que muchas compañías independientes como la tuya y como la de Javier Liñán, de pronto tuvieron una gran oportunidad para también cambiar el modelo de negocio y ver cómo de pronto nos tocó vivir, pasar de la transición del formato físico al formato digital, de meternos en el tema de las giras, de dejar de ser un sello discográfico puramente disquero para convertirnos en una compañía donde se engloban otras áreas del negocio que inicialmente no mirábamos en la vieja industria y que de alguna manera hoy forman parte vital de lo que es hoy la nueva industria, que es el área de management, el área de las giras, el área del merchandising, el área audiovisual, incluso el catálogo editorial, o sea, la evolución de la industria musical que yo he logrado vivir en este proceso de estos años ha sido muy interesante, muy apasionante. Es verdad que en el camino se quedaron muchos amigos, se quedaron muchas oportunidades, pero también ganamos otras. Era inevitable, no se puede luchar contra el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico, de alguna manera nos marcó un camino nuevo y yo creo que ahora nos estamos enfrentando a retos muy poderosos. Ahora estamos en la etapa de la eclosión de los podcasts como contenido esencial y básico también en el desarrollo de las marcas de los artistas e incluso del contenido musical, potenciando la música. Pero más allá de eso también es entretenimiento y hay historias por contar. Y estamos en la época de la eclosión de TikTok, de las plataformas de vídeo corto. Cada día nos llegan como reportes y estamos viendo el impacto que tienen en los llamados stories y los vídeos cortos, el impacto que tienen sobre el consumo de las personas. Pero YouTube sigue siendo clave, Spotify evidentemente sigue siendo clave y ya está evolucionando. Estamos viendo ahora ya las letras de las canciones. ¿Hacia dónde vamos? Pues seguramente iremos hacia un modelo que esté a corte con el desarrollo tecnológico. Se habla del metaverso, se hablan de muchísimas cosas, pero todo está por ver y este proceso orgánico de la música final empieza y acaba con una canción. Acaba y empieza en una canción, en el éxito de una canción. Y esa va a ser la clave que va a girar alrededor siempre de la historia de este negocio de la música o del trabajo mío y el tuyo, haciendo podcast, haciendo vídeos, películas, creando contenido de afinar. Lo importante siempre van a ser los artistas. Que ellos sigan siendo el motor creativo, que sigan haciendo canciones que conecten con su generación y que nosotros seamos capaces de poder ofrecerles un servicio cada vez más profesional y que podamos hacer cada vez más grande. O sea, creo que el diagnóstico que te podría decir es, vamos a seguir amplificando el negocio de la música. Esa es la palabra que yo utilizaría, porque lo ha demostrado la propia evolución del negocio. Iremos amplificando cada vez más el espectro de la cadena de valores que puede dar una canción o un álbum y iremos hacia eso y a ver lo que nos toca vivir. Totalmente. Bueno, hablabas de eso. Efectivamente, si no hay artistas, no hay nada, porque al final son la gasolina de todo. Hablando de artistas, ¿con qué artistas has disfrutado trabajando? Bueno, yo no me gustaría dejarme a ninguno, porque la verdad es que esto es muy comprometedor. Ya, pero bueno, os lo digo a todos, venid los preparados con estas cosas y van a caer. No, créeme que cuando he escuchado otros programas y de mis compañeros y amigos y tal, siempre he pensado en lo delicado que es esto. Yo tengo que decir, es muy delicado. Yo en el caso muy específico, o sea, le tengo un cariño profundo hasta desde Elías Ochoa a José Mercé, que empecé con ellos, hasta todos los artistas con los que he trabajado ahora, desde Juanes, desde Propio Dadi, desde Enrique Iglesias, Alejandro, David Bisbal, es que todos, Rosario, que he trabajado con todos y para mí todos han sido como muy especiales. Yo he sido que de alguna manera he tenido que adecuar mi forma de trabajar con cada uno de ellos, porque cada uno de ellos es muy diferente uno del otro. Y tocaba de alguna manera, desde el punto de vista profesional, hacer una adaptación hacia cada uno de ellos para que todos entendieran cuál era la clave de mi trabajo. Y la verdad es que con todos disfruté muchísimo. Todos forman parte de mi vida. Probablemente los artistas de la etapa final de Universal fueron o siguen siendo para mí los más importantes, incluso algunos con los que no he trabajado de forma directa, como es el propio Pablo López o el propio Antonio Grosco. O sea, todos tienen que ver con mi vida y todos forman parte de, de alguna forma, son amigos. Se han convertido en amigos para mí. Y la verdad es que tengo anécdotas muy cariñosas, muy bonitas con cada uno de ellos. Y hay una cosa muy divertida. O sea, mis hijos, de alguna manera, están, de alguna forma, relacionados con la propia trayectoria de mi carrera. O sea, mi hija mayor nació en la etapa mía de Virgin. La medianita nació cuando estaba en Sony. Y el pequeño nació cuando estaba en Universal. De alguna manera, como que asocio también mi propia vida personal, las asocio con las etapas de mi carrera y con los artistas que viví. Y mira, no me quiero dejar atrás a Andrés Levín, de Yerba Buena. Es que la verdad es que con todo he tenido un trabajo muy de cariño, muy cercano. Y bueno, es verdad que hay un momento muy especial en mi carrera. Fue cuando trabajé con Juan Luis Guerra. Cuando empecé a trabajar con Juan Luis Guerra, para mí era... Fue un momento mágico porque yo recuerdo que yo estaba en Barcelona cuando Juan Luis Guerra explotó con el álbum de Burbujas de Amor. Y aquello fue un fenómeno gigante de BMG. Y a mí alguien me consiguió, creo que fue por Benarcy que me consiguió una entrada y yo estaba en el último sitio del Palau de San Jordi, en el más alto y en el más recóndito, desde una esquilita. Yo pude ver esos dos días de conciertos maravillosos que patrocinó... ¿Cómo se llama? Una marca de refrescos de... ¿No se acuerda? Una marca de refrescos rojas. ¿De Martini o de Cinzano? No, no, una que parecía... ¿Cómo se llama la...? Bitter Cass. Bitter Cass. Me recuerdo que era Burbujas de Amor patrocinada por Bitter Cass. Y yo estaba ahí con aquella locura y tal. Y años más tarde me encuentro que me toca trabajar con Juan Luis Guerra en una etapa que él venía de EMI, cuando se hace la fusión con EMI y llega Juan Luis. Y de pronto cae en mis manos ese primer sencillo y ese primer álbum. Y yo recuerdo que nos sentamos ahí en la compañía y dijimos tenemos que intentar no reeditar eso, pero tenemos que poner a Juan Luis en el lugar que se merece porque forma parte de la banda sonora musical de este país. Hicimos un trabajo tan, tan, tan apasionado y tan profesional. Todo el equipo de Universal, desde el equipo de marketing, de promoción, los jefes, todo el mundo entendió el reto tan grande. Incluso el área de Life ese año, si no recuerdo, incluso creo que fue la gira de un artista nacional más importante de España. Pero conseguimos de pronto poner al maestro Juan Luis Guerra otra vez en el éxito. Y para mí especialmente fue una satisfacción saber que habíamos logrado de alguna manera cumplir ese reto con él. Y fue muy especial para mí ese momento en mi carrera. Pero te digo esto y te digo también que cuando me tocó trabajar con Alejandro Sanz la primera vez también fue un reto. Bueno, pedimos disculpas si nos dejamos a... No me quiero dejar a nadie, por Dios, porque todos son importantes y todos son grandes en mi vida. Bueno, ¿y alguno confesable que te haya hecho sufrir? No. Bueno, yo creo que en este negocio yo creo que hay cosas que son confesables pero solamente, digamos, por momentos. O sea, creo que al final este es un trabajo que es muy agradecido, muy apasionado, también es duro. Hay momentos en los que sientes que, bueno, probablemente las cosas hubieran podido salir de otra manera. Pero creo que el nivel de profesionalidad que tenemos, tanto tú como yo, y sobre todo cuando nos ponemos delante de un micrófono, es no caer en esa, digamos, en esa parte de encontrar donde está la parte fea de este negocio. Creo que mi responsabilidad es decirle a los jóvenes y a la gente que está empezando en este negocio que la constancia es importante, la actitud que le pongas al trabajo, pero sobre todo te vas a encontrar con momentos muy bonitos y momentos que son difíciles, pero me entiendo que eso nos pasa en cualquier negocio. Yo no tengo ahora mismo, digamos, y quizás es una suerte para mí, no me he encontrado con artistas de estos que yo te puedo decir especialmente que lo he pasado mal. Todos los que se han puesto en mi camino han sido artistas con los que he vivido la oportunidad de desarrollar con ellos un bonito trabajo y un crecimiento. Me atrevería a decirte incluso que éxitos, éxitos. Y bueno, si hay alguno que me lo hizo pasar mal, yo me lo quedo para mí. Y eso será, estará en el territorio de mi parte no confesable. Bueno, ¿y quién ha sido tus referentes en la industria ya a nivel industria ejecutivo? He tenido la suerte de encontrarme con profesionales muy grandes. O sea, desde Joan Carlos Doval, que fue, digamos, mi primer maestro en la industria, después Lidia Fernández, lo importante que fue cuando empecé a trabajar en Virgin, la confianza que me dio viniendo de un sello independiente, dándome esa responsabilidad tan bonita de dirigir el marketing de un sello, que además acabé dirigiendo. Después fue muy interesante y muy enriquecido para mí trabajar con Cámara. Ese tiempo que viví con él y la relación que establecí con él, además fue también muy especial. Yo, que lo tengo como referente importante, además creo que aprendí con él mucho y creo que mi relación con él siempre fue una relación muy positiva y cada vez que abría la boca en las reuniones o en cualquier momento del día en que estábamos hablando, pues yo siempre entendí que había cosas que estaba diciéndome que eran importantes para mí como profesional. Después, evidentemente, Alisa Arauzo me dio una gran oportunidad y el gran maestro sigue siendo evidentemente para mí Jesús López, que me dio esta oportunidad tan maravillosa y me trabaja con él en los Estados Unidos. Y evidentemente no me puedo olvidar de Narcís Rebollo, que Narcís Rebollo ha sido no solo un gran ejecutivo y un gran jefe, sino una persona clave en mi carrera, porque fue la primera persona que me dio un trabajo en la industria cuando yo trabajaba con mis revistitas. De pronto me encarga un trabajo y años más tarde termina siendo mi presidente. Y después termina siendo el presidente que me da la oportunidad, de alguna manera, de desarrollar junto a él, en su propia compañía, evidentemente con la complicidad de Jesús, esta nueva etapa de mi carrera y de mi vida. O sea que de alguna manera los referentes son estos que hay ahí. No te sientas mal, porque seguro que te has dejado alguno, pero ese que te has dejado sabe que ha sido un olvido. Pues nada, brother, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme tenerte aquí y contar con tu testimonio, que, como decía al principio, casi casi de novela. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Evela. Nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, en el estudio de Alfonso Santisteban de la Calle Almirante, con Laura Rodríguez, comandando los mandos técnicos. Y nos vamos con los ojitos chiquitos de Don Omar. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio. Mo, 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 mo. Sus ojos de gata que te seducen y en su garra te atrapa. Es una sata que ha vacilado contigo y que por tu agate alento a tu amigo. La trato de cambiar, pero no lo consigo. Pues me hipnotiza moviendo el ombligo y yo tan receptivo. ¿Quién me tiene manso? Fumando en tu mano porque no me alcanzo. Atrapa, pasa, gaza y esa no me paso. Ese es puro atraso, pero me caso por un chupo. No soy beso y abrazo. Nada de compromiso, ese es un reemplazo. Una nota loca que yo no rechazo. Un fuego en la boca que me quema el paso. Un ponga o un gancho. Chiquitito jugó contigo Y te agrupó su senso al hechizo Oito chiquitito te movió el piso Se hizo puña y subió el reizo Oito chiquitito jugó contigo Y te agrupó su senso al hechizo Oito chiquitito te movió el piso Se hizo puña y subió el reizo Y te hipnotizan los ojitos de ella Que hace volar a las estrellas Oito brujo que a pecar te llevan Y te hipnotizan los ojitos de ella Que hace volar a las estrellas Oito brujo que a pecar te llevan Oito chiquitito color verde selva Tiene lo de ella pues huele a su sena Se arrope en una hoja de miel con avena La piel le sabe a mango en alívar de canela Cautiva sus colores en su tono blanca arena Esa es una sirena que cautiva todas tus penas La nena te lleva donde no te espera Tan fiera que te mata donde quieras Viaduela como todos la desean Que espera para que sea tuya y tu de ella Esa juega con tu mente Acabe al que demente Pero que bien se siente Que te eche el diente Oito brujo que a pecar te llevan Oito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Oito chiquitito jugó contigo Y te robó su senso al hechizo Oito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Oito brujo que a pecar te llevan Eh, 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 eh Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Oito brujo que a pecar te llevan Eh, 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 eh Gradoado de la Natural High Hey, hey Julián Julián Eliel Eliel El de los ojos colorados Oito chiquitito Oito brujo Oito brujo que a pecar te llevan Put your light to set 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 Put it in both swords